Se trata de cubrir los ojos porque está volando, pero es la única manera de tratar de que pronto, una vez que se soa la lluvia, se pueda jugar al tenis. Agua abajo no tenemos, esperemos que deje de haber agua arriba. Esto es lo que estamos esperando todos. La cancha va a estar realmente pesada. Después vamos a comentar si esto nos favorece o no para el partido. Muchachos, por favor, aflojen un poquito con el polvo que nos van a llenar los ojos. No, ahí estamos trabajando. Por favor, sigan trabajando, esa es la idea. Así estamos entorpeciendo un poco el trabajo de los muchachos que están poniendo la cancha en condiciones. A la una de la tarde va a dar comienzo el partido. Y me parece ahora sí que este va a ser el horario definitivo. Creo que la lluvia por lo menos no va a entorpecer el comienzo del encuentro. Me parece que han pasado de largo unas cuantas nubes. Claro, pueden llegar a darse otra vueltita a lo largo de esta tarde. Pero se sabe, una vez que comienza el partido, se juegan algunos games y el tiempo dirá si habrá o no otra interrupción. Y las nubes más importantes pasaron cuando Argentina gana su primer parcial con el doble. Nos queda el sol, que son estos dos singles a jugar. Bueno, usted ya se metió en terreno deportivo. Así es, Argentina está perdiendo 2 a 1 con Ecuador. Esta es la zona permanencia, el grupo A1 de América, de la Copa Davis. Y bueno, nosotros queremos que Argentina pueda ganar. Que Hernán Gumi venza a Lapenti, el singlista número 1 de Ecuador. Y que a continuación entonces, Marcelo Charpentier, el chapu, el juvenil que debuta en esta Copa Davis, pueda tener la posibilidad de definir en el quinto punto frente a Luis Morejón, número 224 del mundo, el segundo singlista de Ecuador. Seguimos esperando. Lo que les propongo ahora es que hagamos una pausa. Nos vamos a ir al noticiero de ATC, a ATC Noticias, para saber qué está ocurriendo en el país y en el mundo. Y a eso de la 1 a menos 5, más o menos, cuando esté por comenzar el partido, volvemos directamente desde el Buenos Aires, Long Tennis. Gracias. ...espectadores, dirigentes, coach, periodistas, y fundamentalmente los protagonistas, que me imagino, Eduardo Voltarter, a la vez que te doy la... Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Claudio? Digo, me imagino que es un factor a tener en cuenta, a analizar los nervios. ¿Para quién jugaron mejor? ¿Para quién influyeron? En todo caso, desfavorablemente, en cuanto a esta espera, ¿no? Y eso creo que se va a ver en los primeros games, seguramente. Sí, seguramente es una espera, sobre todo que agranda la ansiedad, ¿no?, de los jugadores, quien quiere terminar con esto, quien quiere ganar, y quien quiere mantener y sobrevivir un punto más, que sería pasar al segundo single que nos queda por jugar. Es el cuarto partido de la serie, Argentina pierde 2 a 1, y los protagonistas son estos señores. Por Argentina va a jugar su raqueta número 1, Hernán Gumi, nació el 5 de marzo de 1972, en Buenos Aires, tiene 25 años, es derecho, mide 1,88 metros y pesa 80 kilogramos. Por Ecuador, también el número 1, Nicolás Lapenti, de Guayaquil, nació el 13 de agosto de 1976, tiene 20 años, también derecho, 1,88 metros, en la misma altura, casualmente, y pesa 82 kilogramos. El debut profesional de Gumi fue en 1991, el de Lapenti, un año más tarde, pero en esa misma temporada el ecuatoriano debutaba en Copa Davis, en tanto que Gumi lo hacía recién en 1996, en el match en que Argentina, en Mar del Plata, enfrentaba a Bahamas. Campeonatos ganados, Chile, 1996, para Hernán Gumi, que además tiene en esta temporada una victoria sobresaliente en Roma, por 6'3 y 6'2 ante Michael Chang. Bogotá, 95, el título más importante de la carrera de Nicolás Lapenti. 78 en el ranking mundial, Gumi, 91, el ecuatoriano. Los datos que hay que conocer, que hay que saber, antes de este partido. Vamos a recordar, simplemente, que Gumi perdió el primer punto el día viernes, a primera hora, ante Luis Morejón, número 224 en el mundo, el segundo es ingrista ecuatoriano, en 4 sets, en tanto que Lapenti, a segunda hora de aquel día, vencía en set corridos a Marcelo Charpentier. Charpentier, ayer, como usted seguramente vio a través de la pantalla de ATC, Argentina descontaba a través de la victoria en el dobles de Lobo y Albano frente a Lapenti y Carneade, y esto es 2 a 1 para Ecuador. Van a jugar Gumi y Lapenti al mejor de 5 sets, todos cortos, con excepción del último, en donde habría que sacar una diferencia de 2 games. Argentina debe ganar este punto, para que después tenga la chance Charpentier de definir el encuentro frente a Morejón. Y aquí tenemos otro de los protagonistas, que va a ser la cancha. El piso está muy pesado, la pelota va a rebotar menos de lo acostumbrado, pero por otra parte, Claudio, va a crear en los dos jugadores, por momentos, inseguridad en sus desplazamientos. La cancha resbala un poquito, esperemos que no provoque ninguna lesión en ninguno de los protagonistas, pero la cancha sí, Claudio, va a ser, por el clima, protagonista también hoy en este match de Copa David. Por supuesto que Ronald Gómez, el árbitro venezolano, es quien tuvo la última palabra para decidir si esto se jugaba o no, pero permanentemente fue consultando a los coach de uno y otro equipo, a Daniel García, el argentino, a Raúl Diver, el ecuatoriano, para ver qué opinaban ellos. Entraron una y otra vez a la cancha, la pisaron, la observaron, a su vez los coaches consultaban con sus jugadores. Y hay aquí un tema importante de señalar a esta altura. Nicolás Lapenti prefería no jugar este partido. Así se lo comunicó a Raúl Diver. Es decir, los nervios lo tenían un poco angustiado y además no quería exponerse a una posible lesión, como decía Eduardo, que podría llegar a suscitarse por el estado de la cancha. Aunque claro, visualmente luce muy bien, pero uno sabe que el trasfondo, lo que está abajo de las capas de polvo, es lo que puede llegar a afectar. Estamos en el peloteo previo y finalmente, después de 5 horas de espera, va a comenzar el cuarto punto de la serie entre Argentina y Ecuador. Hernán Gumi, de Argentina, número 78 en el mundo, enfrentará a Nicolás Lapenti, de Ecuador, número 91 del mismo escalafón. Gumi debe ganar para que Argentina se pueda poner entonces 2 a 2 en la serie y tenga la posibilidad a segunda hora, o mañana, seguramente, Marcelo Charpentier de definir esta serie por la permanencia en el grupo A1 de la zona americana ante Luis Morejón. Seguimos aquí durante toda la tarde por ATC y enseguida tendremos más noticias. Hablábamos de las no muchas ganas que tenía Lapenti de entrar hoy a esta cancha. Distinta es la situación de Hernán Gumi. No es que Gumi quiera exponerse a una lesión, sino que Hernán está anotado para participar en esta semana próxima que se inicia, que estaría comenzando hoy, tenísticamente hablando, mañana. Está anotado, decía, en el certamen de Stuttgart en Alemania y tiene tiempo de afrontar su primer compromiso hasta el día martes. Por lo cual, si no logra abordar un avión mañana al mediodía, va a tener que decir, señores, no participo. Con lo cual, los organizadores lo van a lamentar, pero seguramente más el propio Gumi, porque le puede afectar su ranking, porque le puede afectar su bolsillo. Pero claro, antes está la Copa Davis, el orgullo de jugar por su patria, por su país, y desde ya que en ningún momento Hernán puso obstáculos como para poder participar hoy, mañana o el martes, cuando hiciera falta en este encuentro. Esos fueron los motivos que determinaron que uno y otro capitán le pidieran, le rogaran diferentes cuestiones al árbitro Gómez, que como decíamos, es quien tuvo la última palabra. Pero creo que más que nada ahora ya lo que importa es hablar del juego. Argentina tiene que ganar este punto y creo que está en condiciones de hacerlo. Más allá de las cuestiones del ranking y más allá del Gumi desdibujado, que vimos el último viernes, todos confiamos en ver al gran jugador que sabemos, es el chico de Tremper. Sí, aparte que va a jugar en la cancha donde mejor lo hace, ¿no? Y estamos viendo en este momento, en los momentos precompetitivos, de precalentamiento, cómo sacan los dos. Y tienen una particularidad, quizás no muy a tener en cuenta por los chiquitos que están viendo la transmisión, que es tirar la pelota excesivamente a la izquierda, ya sea para el primero como para el segundo saque. Pueden verlo, lo ideal es tirar la pelota a la izquierda para sacar un segundo saque con efecto. Pero ellos lo hacen de esta manera y casualmente tienen esa misma característica estos dos jugadores. Hay una interesante cantidad de espectadores por ser el día que es. Algunas claves están un poquito resfriadas ya, muchas horas de exposición, frente al frío y la lluvia. Pero está la barra brava, las banderas de Argentina, allí frente a nuestra cabina. La barra que estuvo alentando al Chapu Charpentier, los amigos de Temperley. Y vamos a escuchar el anuncio oficial. A derecha de la silla, Nicolás Apente, Ecuador. A la izquierda de la silla, Hernán Gumi, Argentina. Jorge Díaz de Portugal es el umpire de este partido. Ecuador ganó el sorteo, decía Díaz, y eligió recibir, por lo cual el saque será de Hernán Gumi. Al mejor de cinco sets, estoy diciendo el árbitro de silla. Y no sé, Claudio, si vamos a llegar hoy al menos a esa instancia del partido. Ojalá... No va a hacer falta, va a ganar Gumi sin corrido. Ah, bueno. Ojalá, ojalá. Así lo esperamos todos. Dejemos el ranking de lado, hablemos de Copa Davis, ya pasamos esa experiencia en la primera jornada entre este match entre Ecuador y Argentina. Estábamos en la sala de prensa, Eduardo, hace un rato charlando de los dos, con diferentes colegas, y nos acordábamos de viejas historias, ¿no? Como aquel match del 85 frente a la Unión Soviética cuando jugaba José Luis Klerk, aquel recordadísimo partido del fútbol ante Chesniokov y toda la historia, que terminó el día martes. O aquel otro partido cuando jugaran Stig y Carl V. Stebb aquí en nuestro país, con Haidt, con el Luli Mancini, y terminara un lunes. Es decir, no va a ser esta la última vez, si es que esto debe continuar mañana, en que no se termine el día indicado, el domingo, la competición. No, por otro lado, vos lo dijiste en el comienzo de la transmisión, el quinto set es largo. Esto significa que no solamente puede ser 8-6, puede terminar 35-33, ¿no? Pero bueno, hoy no va a pasar eso, ni mañana tampoco, los sets van a ser corridos para Argentina. Ese es el pronóstico de Ferozki, que sabe mucho de tenis, que es una autoridad en esto, así que démosle los votos que merece. Vamos a ver si no queda vacante hoy el prote. Estuvimos ya poniendo nuestros sentimientos, creo, más que nuestra intuición. Particularmente voté por la victoria de Gumi y posteriormente la de Charpentier. Pero realmente creo que, lo creía desde ayer, antes del partido del doble, que las chances estaban intactas, y me parece que son partidos ganables, así como lo eran el viernes. Bueno, se perdieron, pero estamos dentro de una total lógica. No sería desventurado, pero para nada, que Argentina remontara este 0-2 en un 3-2. Dijimos el otro día que había muy pocos casos en la historia, apenas 34. En todo el historial de la Copa Davis, en todos sus partidos, hablamos de grupo mundial, de zonas regionales, pero este es un caso en donde la tendencia, parecía indicar, se podría revertirse. Entonces, la mayor cautela la expuso el equipo ecuatoriano, ¿no?, en este punto. Así es, bueno, va a comenzar el partido siendo las 15 horas y 6 minutos de este complicado domingo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. El servicio para Argentina a través de Hernán Gumi. 0-15. No pudo definir, no se pudo firmar bien para esa golea de dry, Hernán Gumi. Tratando, creo, de conocer la cancha, ¿no?, de hacerse amigo de la superficie. Y lo dijimos, Claudio, va a ser un protagonista el piso hoy aquí en el Buenos Aires. 15 iguales. Muy larga esa pelota, pegó saltando, tirándose para atrás el jugador ecuatoriano. Pero bueno, son las primeras pelotas. Vamos a ver cómo funciona el primer saque de Hernán hoy. El otro día, recordemos, no solo no anduvo bien el primero, sino el segundo. Cometió 13 dobles faltas. Esperemos que hoy mejore su servicio. Reclama Gumi. Algunos pensaban que era un ace. Me parece que fue a penitas largas, baja de su silla, Jorge Díaz. Está observándola. Tiene algunas dudas. ¿Sabés por qué, Claudio? Porque así como está la cancha, la pelota, queda realmente el pique. Que lo que no sabe es si logró tocar o no el fleje, al menos mínimamente. ¿Sabés que acá no existe el fleje de afuera? En algunos lugares, en algún club por ahí perdido. No, fue fleje pero de la parte de afuera. Acá no, ¿eh? Es fleje y es buena. Bueno, la dio mala. Tendría que hacer el segundo servicio. Hernán Gumi. 30-15. Fue muy buena, ¿eh? La pelota de Hernán. Con buena potencia sobre el ángulo, sobre el revés. Sobre el golpe que más lo va a complicar a la pente. No, no, doble falta. Primera doble falta del partido para Hernán Gumi. 30 iguales. ¡No, Hernán! ¡No, Hernán! ¡No, Hernán! cargando el juego sobre la derecha de Gumi, dos veces lo agarró a contrapierna, se pone 30-40 break point en favor de la Penti Es peligrosa la pelota cuando la pelota de Gumi no tiene profundidad como en estos dos casos, ahí vemos la pelota pica muy adelante lo toma contrapierna, pero si lo hubiese tomado sobre otro ángulo le hubiese hecho el mismo daño el de la Penti Segundo saque Se exigió en demasía a Hernán Gumi y quiebra la Penti Está ganando ahora 1-0 en el comienzo del partido Bueno, el saque ahora le va a corresponder al ecuatoriano 1-0 adelante en el primer set quebró el servicio de Hernán Gumi en el primer break del cual dispuso Sí, y la estrategia se vio muy clarita cualquier televidente pudo marcar que la historia de la Penti pasa por apurarlo con su dry al revés de Gumi y Gumi que también debería intentar buscar el revés del ecuatoriano hay que ver si la velocidad de la pelota le da tiempo la Penti es muy rápido coloca su cuerpo como para esquivar al revés y pegar con su derecha y vamos a ver hasta ahora le dio resultado y logró tomar la iniciativa Malas noticias acaba de regresar la lluvia por ahora se sigue jugando pero se están abriendo nuevamente los paraguas señal inequívoca de que la lluvia ha regresado el saque de la Penti 15-0 la derecha que apura sobre el revés cuando la Penti lo hace sobre Gumi no son buenas noticias es como el tema de la lluvia esperemos que pueda Gumi apurar sobre el revés de la Penti buena definición el servicio había sido bueno al cuerpo de Gumi que pudo responder con lo justo pero en forma inteligente ahí lo vemos la Penti se juega el drop y no llega Hernán Gumi en su corrida hacia adelante la cancha muy pesada la pelota pica muy poco otro buen saque 40-0 Juego de Nicolás Lapenti está ganando ahora 2-0 en este primer set del primer partido del día no sabemos si será el único el cuarto juego de esta serie americana y claro también saber si va a terminar son las 3 y cuarto de la tarde estimamos que puede haber sol no sol sino luz hasta alrededor de las 5 5 y media quizás si no hay lluvia y depende la extensión del partido podría llegar a terminar se saca Gumi 0-2 segundo servicio otra vez con un error muy parecido al anterior en el revés termina muy de frente la pelota le flota no alcanza a bajar y entonces esto lo pone en desventaja Hernán Gumi 0-15 segunda doble falta en lo que va del partido estamos en su segundo game de saque una señal no muy buena no y por otro lado la pente ganó con mucha facilidad su saque 0-30 0-40 le puso los precios la pente al drive esforzado y ahí pegó con dificultad Gumi tiene más ángulo la pelota de la pente que la de Gumi lo obliga lo abre mucho más a Gumi estamos en el arranque de este partido 2 a 0 está ganando 15-40 15-40 levantó el primero de los break Hernán Gumi todavía tiene 2 a su favor la pente muy buen servicio 30-40 si es lo que necesita Hernán tener confianza buscar la bola ir a buscar el partido no quedarse en el fondo de la cancha muy buen saque sobre el revés de la pente 10 minutos de juego de este primer partido de la jornada final de Copa Davis Hernán Gumi de la Argentina y Nicolás la pente se están enfrentando está ganando el ecuatoriano 2 a 0 le quebró el saque al argentino en el primer game del partido ganó el suyo en el segundo ahora se le va larga a Gumi y la pente de Ecuador se pone 3 a 0 adelante y tendrá su servicio después de este cambio de lado volvemos en cualquier instante directamente desde el Buenos Aires Long Tenis con esta final de la zona americana de Copa Davis entre Argentina y Ecuador 3 a 0 está ganando entonces Ecuador ahora después de este nuevo quiebre de la pente y ahora tendrá su saque el comienzo no ha sido el ideal después de tantas horas de espera y de ilusiones se lo ve indeciso a Gumi por momentos trató de mantener la pelota buscó golpear desde el fondo de la cancha mucho más regular la pente pero por sobre todas las cosas muy impreciso Gumi en lo que va de estos primeros tres games mirando a su raqueta buscando concentración tratando de soltarse Hernán Gumi que recordemos está haciendo su presentación aquí en el Buenos Aires jugó en Mar del Plata contra Bamas fue a Chile estuvo en México pero ahora cuando se pone 0-15 a favor con el saque de la pente decimos que este match es el debut el otro día el partido donde se lo vio muy tenso donde no jugó bien frente a Morejón y ahora esta posibilidad con la responsabilidad del caso de necesitar la victoria argentina sí o sí se jugó un drop que no logró el efecto deseado la pente 15 iguales va a abusar va a abusar 0-30 sí, perdón va a abusar de ese tiro porque si pasa la pelota apenas se eleva fue fleje la pelota de Gumi sí, sí fue buena pelota 0-40 entonces y la posibilidad ahora de Hernán Gumi y te descontar uno de los dos break que le ha sacado de ventaja a la pente en el arranque del partido dos errores de la pente y una muy buena pelota recién de Hernán Gumi 15-40 excelente el passing de Hernán Gumi 30-40 y esa es la gran cualidad de Hernán Gumi perdón, perdón game, game, game está todavía un tanto frío y desorientado en el comienzo game de Hernán Gumi ahí vemos la repetición se venía a la red y lo pasa de derecha fantástico sobre el revés de la pente 3-1 Gumi que tiene su saco no, y es lo mejor de Gumi el jugar a contragolpe el que se le venga a la red y él desde el fondo de la cancha con un buen passing sobre todo con su derecha ganar y quedarse con este game vamos por Gumi que aparentemente viene su levantada Claudio led de primer saque que fue lo que ocurrió ahí entra en la cancha Jorge Díaz el umpire también el árbitro general están limpiando los flejes Raúl Liver también haciendo alguna señal ve cuánto puede patinar ¿no? el jugador cuán seguro es jugar o cuán inseguro es jugar en estas condiciones está lloviznando que quede claro está lloviznando mientras se disputa el partido García dándole alguna indicación a Gumi todo ordenado y se ranuda el juego 3 a 1 gana Ecuador el saque de Argentina segundo servicio 0-15 pero eso se le pidió a Hernán aparentemente que tome iniciativa que busque la pelota adelante que no le deje la iniciativa a la pente con su derecha 15 iguales y esa es la táctica Claudio una buena pelota con la derecha de Gumi apurando al revés del ecuatoriano hasta aquí la pente jugando en función de lo que hace Gumi no ha mostrado demasiadas sutilezas ni ha arriesgado en demasía 15-30 se le achanchó la pelota le picó menos de lo que él esperaba bueno una vez más tenemos que decir que el piso también juega en contra de los dos ancha esa pelota 30 iguales 30 iguales son dos jugadores Claudio con características muy similares al menos en lo que está planteado hasta ahora cuando la pelota le queda adelante con su derecha van a ir a buscar el punto un muy buen primer saque a la T de Hernán Gumi 40-30 la posibilidad de ganar por primera vez su saque iguales que lástima había sacado bien se quedó muy adentro de la cancha Gumi juega mejor de contragolpe detrás del fleje pero bueno quiso buscarlo y no pudo ser ventaja argentina la segunda en este game para Gumi pero Claudio te das cuenta que se buscan riesgos con el dry nunca al menos hasta ahora con el golpe de revés Hernán pensó que podía ser un un ice en realidad creo que se tiró el lance segundo saque fantástica la derecha ganadora gana su primer juego con su servicio Hernán Gumi ahora la ventaja de Nicolás Lapenti en este set inicial es de 3-2 a la vuelta tendrá el saque el ecuatoriano ahí vemos el tanteador en pantalla 3-2 está ganando Lapenti sobre Hernán Gumi en 5 games se han quebrado ya 3 veces el servicio Raúl Viver dándole alguna indicación al jugador ecuatoriano y lo propio haciendo el capitán argentino frente a su jugador las chicas resguardándose con los paraguas porque continúa una pertinaz sovizna en el curso central del Buenos Aires Lontenis y el árbitro nos decía en la carpa de prensa hoy a la mañana Claudio que esto está mucho más cerca de lo que fue Wimbledon hace unos días que lo que debería ser Buenos Aires pobre Ronald Gómez acostumbrado a estar cerquita del Caribe mira la gente de ATC algunos ahí veíamos trabajando veíamos en las cámaras decía el hombre acostumbrado al Caribe pensó que a lo mejor se podía tomar un poquito de sol aquí en Buenos Aires pero no tuvo en cuenta que estamos más cerca en esta época del año como hoy que es un día bastante londinense por la neblina y demás y la llavizna constante la llavizna la pausa pero fíjate Claudio que nuevamente el árbitro recorriendo con su pie el fleje en cualquier momento para esto sí porque realmente patinan los jugadores el que más insiste es Raúl Viver por lo que dijimos al comienzo la Pente no tenía ganas de jugar a pesar de que ahora lo está favoreciendo el marcador la idea de Ecuador es postergar toda esta historia para mañana otra vez las consultas Jorge Díaz sigue en su silla ahora lo llama al árbitro general al venezolano Gómez están consultándose para ver qué decisión toman cuando se llevan jugados en este momento 23 minutos del partido está ganando la Pente 3 a 2 debería sacar el ecuatoriano se acercan los capitanes Hernán Gumi se sonríe me parece que esto no va más el tema es si no es un no va más definitivo o nuevamente no no va más miralo Gumi miralo Gumi guardando la raqueta en el bolso se va se va Gumi se va Gumi bolso en mano no ahora le dicen que se quede está molesto Hernán porque él quería seguir jugando por lo de Stuttgart y por esto ya empezamos si la cancha se puede Hernán dice continuemos sobre todo en esta levantada veníamos del 0-3 se puso 2-3 las especulaciones del caso y Ronald Gómez que creo a esta altura debería tener un poquito más de personalidad y decir muchachos acá decido yo por sí o por no pero me parece que no tantas consultas porque a vida cuenta que no se ponen de acuerdo los coaches bueno señores que decida el árbitro si para eso está se lo vio en todas las consultas como muy compatibilizador y benévolo el Ronald Gómez como tratando de que todos estén conformes como que todos se pongan de acuerdo como que se va a hacer lo que todos coincidan en hacer pero no es tan así no es tan fácil poner de acuerdo a jugadores capitanes no, no hay decisión no hay decisión sigue dudando Ronald Gómez cuando le habla a Bieber dice bueno lo paro cuando le habla a Daniel García dice bueno seguimos un poquito más es muy está influenciado el hombre y Bumi otra vez volvió a tomar su raqueta ya la había guardado y la gente no sabe lo que hacer bueno están todos esperando igual que nosotros en la incertidumbre de saber si esta historia continúa o no se paró Raúl Biver le dice a la Penti basta se corta aquí en cualquier momento viene el anuncio oficial de Jorge Díaz 23 minutos escuchemos lamentablemente tenemos que suspender el día de hoy vamos a estar siguiendo mañana a las 10 de la mañana oficial acaba de ser suspendido el partido mañana a partir de la mañana ganando Nicolás Lapenti 3 a 2 en el primer set y con su servicio el umpire Jorge Díaz conjuntamente con Ronald Gómez el árbitro general deciden suspender este partido que va a reanudarse mañana lunes a las 10 de la mañana y que por supuesto tendrá la transmisión de ATC en vivo en directo al igual que el partido que a continuación van a jugar Marcelo Charpentier y Luis Morejón bueno esto es el final esperado porque la lluvia postergaba el partido si no llueve la cancha va a estar bastante mojada igual mañana los jugadores van a estar un poco más ansiosos aún no solamente nosotros y el público y vamos a ver por sobre todo que Hernán arranque mejor que como arrancó hoy que empezó 3-0 abajo fueron 5 horas de espera para ver solamente 23 minutos de tenis pero lo habíamos dicho sí ok ok gracias 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 sardero No hay más tenis por hoy en el Buenos Aires Lone Tennis Club. Después de 23 minutos de juego y tras 5 horas de espera, el árbitro Jorge Díaz, conjuntamente con el árbitro general del match Ronald Gómez de Venezuela, han decidido a causa de la lluvia y de lo mal que estaba la cancha de juego, podían patinar en ciertos sectores, los jugadores decidió suspender el partido entre Nicolás Lapenti de Ecuador y Hernán Gumi de Argentina cuando ganaba el ecuatoriano por 3 a 2 en el...